Buenas. ¡Qué nervios! ¡Otra primera vez! Hola. Hola, Chisho. ¿Cómo va? Admitiendo, admitir todo, admitir todo, admitir todo. Entren todos. Sí, nosotras no tenemos un pago, así que vamos a tener dos sesiones mientras van ingresando. Buenas noches. Espero que los links, como les estarán pasando los chicos en el otro Zoom, ya se los compartimos, si no está en el grupo de Facebook. Yo estoy haciendo como mensajes mientras todos van entrando. Las salidas de emergencia están por allí, y por allí, y por allá. Tenemos dos Zooms, uno a las 9, otro a las 9.40. Así es. Como las primas pobres, que no trabajan en corpos que tienen Zoom para sus empleados. Sí. Docencia, universidades y ONGs, es este track. No. No hay Zoom en dólares en este track. Por las dudas, por las dudas. ¿Hay alguna perdida que se haya quedado, que haya venido, me parece que no, de la comisión 23, que debería estar en el otro link? Yo no veo nada. Será que no. No, no tenemos ningún comisión 23 acá. Nos faltan un par de comisión 24. Renudar, exacto. Genial. Compartir sonido, optimizar. No recuerdo si teníamos video, pero con Zoom, ahí va. Entonces, así es. Estamos en un segundo nivel. En el segundo nivel, en el segundo track, le llaman, le llaman algunos. Nosotras nos gusta la tradición, jugamos un poco con la idea de juego, entonces le llamamos así, nivel. Este es el track, o nivel de subjetividades técnicas. Ustedes van a, tienen, de alguna manera, la propuesta es que incorporen esta perspectiva a la perspectiva que ya tenían, o que ya trabajaron desde la comisión, con Martín, Gino, Vicky y Ache, sobre comunidades y políticas de plataformas. Entonces, por ahí para repasar algunas cuestiones legales, ya estamos acá. Recuerden que son dos sesiones, es decir, que cuando se cierre esta, vamos a abrir la siguiente, que es la que la tienen todos en Facebook. Tenemos cualquier duda o consulta que quieran hacernos, nos lo pueden hacer por el grupo de Facebook. Y luego, también tenemos en el, nuestro Notion de subjetividades técnicas, que es donde tenemos los materiales que ustedes van a utilizar. Ahí pueden ver, yo les estoy mostrando, bueno, la introducción y demás, todo lo que implica nivel 1, es lo que estuvimos trabajando con los estudiantes en la comisión. A ustedes les tocaría a partir de nivel 2. Y ven que nosotros organizamos los materiales en columnas, estos si tienen dudas nos pueden hacer las preguntas que quieran. Los que corresponderían a esta semana serían estos, que hoy vamos a trabajar, desde la presentación vamos a estar trabajando sobre estos estudiantes. Explorables, luego acá aparecerá la presentación, semana a semana. Para la semana que viene tienen estos otros, ¿sí? Así que, tengo entendido que ya se los habían pasado los profes, pero por las dudas, lo repetimos por acá. Además, tienen esta pequeña barrita, donde si quieren saber más, estos son como extras, son links que nosotras estuvimos cargando semana a semana, porque nos encontrábamos con estos temas en varias oportunidades, con varios casos de estudio. Entonces, si quieren saber más, por favor, entren en esta flechita. Y si no, alcanza con los que están en las columnas, semana a semana. Hasta acá tenemos alguna duda, alguna consulta. ¿Estamos bien? Ay, Sofi, perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Diga. Solamente quiero decirles, por favor, Chique, si se quieren poner su nombre completo en su nombre que aparece abajo de su foto, sería genial, así podamos tomar el presente, por favor. Bueno, gracias, sí, que nosotras como no los conocemos ahora, por ahí ya nuestros estudiantes ya los conocíamos, entonces ya no pasaba, no los necesitábamos, pero sí, se pueden renombrar, eso saben, ¿no? Dónde encontrarnos. Bien, ¿y qué es lo que tenemos para ofrecerles acá? Bueno, una perspectiva nueva, ¿no? Que ustedes van a ir incorporando a lo largo de estas tres semanas, y que nosotros esperamos que para la segunda entrega, que se viene dentro de cuatro semanas, ya sabemos que pasaron por la primera y que todavía no es momento de hablar de la segunda, pero para que lo vayan pensando, se trata de un ensayo, ¿no? De articular conceptos, entonces ahí les vamos a estar pidiendo que puedan articular los conceptos y los autores y las discusiones trabajadas en la Comisión de Comunidad y Política de Plataformas con la perspectiva de subjetividades técnicas. Y para eso, nosotras sugerimos una ayudita, que es la de la bitácora. Nosotras como vamos a estar trabajando en cómo impactan las plataformas y las comunidades o las políticas de plataformas en sus propias subjetividades, eso es lo que vamos a tratar de hacer foco ahora, estuvieron trabajando muy a nivel macro y a nivel económico y a nivel estructura, y ahora nosotros les vamos a pedir que puedan hacer más foco en su subjetividad, en su identidad técnica. Entonces, lo que les proponemos es que utilicen esta ayudita de la bitácora para poder ir anotando clase a clase qué les fue pasando con estos conocimientos o con estas conversaciones que estuvimos teniendo en clases, ¿no? Con qué ideas se quedan en cada clase, qué herramienta o explorables les interesa, qué sensaciones se dispararon a lo largo de cada semana, porque la idea es eso, que puedan a partir de todos estos explorables y estas conversaciones es vincular sus propias subjetividades técnicas en el ensayo. No quiero hablar mucho más de esto, así que me parece que ya podría dejar de compartir si comparte Gillo, salvo que haya preguntas mientras yo dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Todos muy callados. Están todavía. Bueno, ya los vamos a hacer hablar. Ah, perdonen. ¿Se escucha ahí? Ah, ahí está, sí. Sí. Sí se escucha, Len. Sí, yo soy Karina Carranza, pero estoy con un dispositivo nuevo y no encuentro la forma de poner mi nombre, y bueno, le quería mencionar eso. Está, perfecto. Gracias, Karina Carranza. También pregunto a vos, muchas gracias por el nombre. Además, sí, estamos grabando, Mika, y el PPT va a ser subido a Notion. De todas maneras, cualquier intervención que tengan es bienvenida. Así que bueno, es todo. Bueno. No, no. Puedes aportar todo lo que quieras hacer. Bueno, como decía Sofía, comenzamos este nuevo track donde vamos a hablar un poquitito, volver la mirada sobre nosotres, hacer un poquitito de introspección y cómo nosotros nos empezamos a vincular con la tecnología, más allá del plano socioeconómico que obviamente habitamos y transitamos. Pero vamos a tratar de hacer un poco cambiar el foco, pero siempre hilando con lo que ya están viendo. Como decíamos, esta clase se podría llamar Sesgos Algorítmicos y Humanos. Y una de las preguntas que nos hacemos cuando tenemos este tema, esta presentación es ¿Qué nos revelan las máquinas de nosotres? Bueno, básicamente, ustedes ya estuvieron trabajando en este primer mes, o sea, se dan cuenta de que hay un montón de vigilancia, de observaciones, donde las acciones que tienen las plataformas no son tontas, no es azar lo que aparece, pero todo eso tiene que venir recolectado de diferentes lugares. Y también eso, cómo se va retroalimentando con nosotros. Yo quería traer este concepto, esta frase, mejor dicho, la inteligencia colectiva, nuestra más grande riqueza, que le hizo Pierre Lévy a fines de los años 90, después como retomó el término, porque cuando hablamos de esta frase en el contexto en el que nace, que para nosotros capaz decimos inteligencia colectiva y nos hace acordar, qué sé yo, a esa vieja página taringa, o a algunos mensajes más de primera mitad del siglo XXI, que era cuando muchos, o por lo menos algunos de ustedes estaban naciendo, y yo los quiero poner un poco en contexto. En ese momento aparece de repente el tema de los blogs personales, como espacios de intercambio de conocimiento, las redes sociales no eran algo común, o sea, Facebook apareció muchos años más tarde, lo mismo que Twitter, lo mismo que Instagram, que LinkedIn, entonces, en este primer surgimiento de la web, nosotros tenemos un autor que lo ven en algunas partes del teórico, que se llama Alessandro Garico, y que tiene este libro The Game, él hace como una tipología de una historia de la internet, entonces les habla desde los años 60 y de la ideología californiana, pasando por los años 80, llegando hacia los 2000, y en los 2000 aparece con el concepto de World Wide Web, que no aparece el varico, sino que él lo retoma, pero cuando aparece la web 2.0, podemos dejar de pensar como un vínculo con internet estático, y es donde aparece este concepto de inteligencia colectiva, porque no solamente deja de ser estático, sino que aparecen estas páginas web mucho más, en las que aparece el espacio del usuario, del usuario, cuando nosotros, incorporando blogs personales, aparece Tumblr, y después, bueno, finalmente Facebook, sino que aparecen foros, como, bueno, unos más de trolls, como 4chan, Reddit, Wikipedia en sí, que es básicamente la suma del todo conocimiento del planeta, hablo mucho de Wikipedia porque trabajé 5 años en Wikipedia, y entonces como los quiero mucho, aguante Wikipedia. Así que, pero aparecen estos espacios de inteligencia colectiva, donde las personas son quienes se hacen cargo de los contenidos que hay en internet. Meto un bocadillo, meto un bocadillo de que, si sienten que nos repetimos, o que estamos usando algún concepto que ya han trabajado, por favor avísennos a ti también, o comenten. Aceleramos. Sí, así aceleramos. Sí, aceleramos, o lo retomamos y profundizamos hacia dónde lo queremos llevar, con Gino, Arianna, con Gino, perdón, Vicky, no, con Gino, Vicky, y Aceler y Martín, como fuimos compartiendo las presentaciones y parte de los contenidos, pero bueno, finalmente no sabemos cómo los terminaron utilizando, así que profundizaremos, abrimeremos el micrófono y debatiremos si ya vieron algunas de estas cosas. Pero bueno, como decíamos, hablábamos de inteligencia colectiva, hablábamos de estos primeros 2000, donde todos teníamos acceso, cuando empezaba a aparecer internet, de manera más común en los hogares, teniendo en cuenta obviamente la brecha digital y tecnológica que existe en Argentina y en países de Latinoamérica. Pero ahora, ¿seguimos así? ¿Sigue siendo, sigue existiendo esta internet, esta inteligencia colectiva? Acá es la pregunta, ¿o no? Bueno, seguimos, ¿ustedes qué creen? ¿Sigue existiendo este espacio multilateral, sin barreras, donde todos compartimos conocimiento? Vos decime, Sofía, porque no les veo las caritas. A ver, no veo, no veo mucho, veo calas, neutras, a ver si nos dan una pista, ¿qué sienten? ¿Ustedes creen que con todo lo que estuvieron trabajando de plataformas y de políticas de plataformas y comunidades, hoy todavía hay espacio para la inteligencia colectiva? ¿Hay todavía espacio para las voces de los usuarios y las usuarias, les usuarias? Creo... O sea, no mucho, pero bueno, o sea, se trata. En general siempre es por vía judicial, por lo que yo veo, reclamos judíos. O sea, si estás en contra de algo que Google hizo, y no te queda más remedio que intentar una demanda. Tal vez tengas suerte, tal vez no, pero es muy poco, realmente. Ahí Pablo también agrega que hay muchos proyectos, todos los proyectos OpenSearch todavía, o sea, hay muchos, pero sí tiene lugar en la tendencia, también dicen, justamente por eso toca la ley, derecho al consumidor, sí, para mí los espacios FAN son un poco eso, pero algo muy minoritario. Hay ciertos espacios, parecería que hay ciertos incerticios, pero la norma es como esta, ¿no? O sea, hay ciertos actores como Google, que mencionaba Mariana recién, que de alguna manera hoy está siendo justamente demandado por monopolio, que bueno, que centralizan esa conversación, y por más que sean espacios que se construyen a partir de los contenidos de usuarios, tienen alguna... Bueno, la pregunta es, crédito parcial sería. Y en realidad la respuesta es, si bien está Google, si bien que por vía judicial es podemos o no compartir, yo quería ir más hacia lo que es el capitalismo de plataformas, hacia otros actores que aparecen, no solamente Google, no solamente Amazon, no solamente Facebook, sino los diarios locales. Ustedes seguramente entran, navegan a algún diario, el Clarín, Página 12, o La Nación, y después de navegar varias veces sobre la web, van a ver que les aparecen pop-ups, entonces ya no pueden consumir notas de esos medios si no ponen incógnito, o si no se bajan la app, o si no pagan una suscripción mensual. Lo mismo pasa con Spotify, ¿cuántos de ustedes pagan una suscripción, o comparten con otros, o se craquean Spotify, para no pagar lo que sale mensualmente, por no querer escuchar comerciales? Lo mismo con otros tipos de contenidos, o cuando se suscriben a un newsletter, o a un club de socios, para tener contenidos exclusivos en sus casillas de correo. Ahí cuando aparecen estas cuestiones, este capitalismo, donde obviamente hay creadores ahora, que viven de los contenidos que hacen en Internet, es que Internet deja de ser un lugar tan abierto, y empiezan a cerrarse algunas fronteras. Por algunas decisiones económicas y sociales, que generan tanto los grandes de Internet, pero después también por públicos, que antes tenían un medio tradicional, y se dieron cuenta que en lo digital estaba el negocio. Y en otros espacios sigue habiendo como una resistance, donde están de repente los fans, o los proyectos open source, donde están tratando de hacer como más advocacy, por lo que son los proyectos libres, colaborativos, donde todas las personas tenemos, sin distinción de género, de edad, de títulos, donde uno puede colaborar. Entonces, hay esta cuestión de que la Internet ya no es tan colaborativa como pensábamos, pero todavía quedan ciertas cosas. Y puntualmente, ¿por qué traigo lo de la inteligencia colectiva y lo que no es inteligencia colectiva? Es porque no todos, de todos nosotros, podemos consumir todos los servicios de streaming que hay, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, HBO Max, Disney Channel en el futuro, Spotify, suscribirse a través de newsletters, ya los consumos cotidianos caen en esa cuestión de que no son accesibles para todas las personas. Entonces, va cambiando la visión entre quiénes somos, qué consumimos en Internet, y cuál es nuestra esencia algorítmica, que es como parte de lo que queríamos venir a tratar nosotros. Pueden ser como más existenciales estas preguntas, pero están totalmente relacionadas a qué es lo que se nos ofrece en Internet. No solamente lo que podemos comprar y lo que no podemos comprar, sino también qué es lo que el algoritmo pullea o deja de pullar. Entonces, de repente nosotros pensamos que tenemos el acceso a todo el conocimiento en la punta de nuestros dedos, pero en realidad es cierto acceso, cierto conocimiento, que es el que nos revelan. Entonces hablamos de que acá yo no sé cómo es el rango etario y educativo, si ya hicieron como materias más de seminarios o no, pero les quiero esta imagen de un teórico que se utiliza mucho en el seminario de informática de Heidegger, que habla que la verdad del ser está precisamente en la esencia del hombre. Que puede ser como medio un trabalenguas, si lo decimos así, pero básicamente la esencia del ser como única verdad. Entonces, la esencia de lo que ustedes consumen es o no es lo que ustedes son, o lo que ustedes buscan representar en una plataforma virtual. Sí, medio que me la compliqué, se las compliqué, pero ¿ustedes son lo que consumen? O lo que consumen los autodetermina como seres sociales. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Sofía? De tiempo estamos bárbaros, me parece. Todavía no me apareció el cartel de diez minutos. No sé si es por alguna razón, pero todavía no me apareció, así que por ahí tenemos diez minutos. Yo creo que sí, porque arrancamos a las nueve, y estamos en nueve y media. Bueno, perfecto. Tenemos como, queremos hacer un ejercicio con ustedes. ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Nos fuimos repitiendo en algo? ¿O vamos bien? Sí, se entiende, dice Nay. A ver, ¿qué más? Tengo la resistencia. Sí, se entiende, también dice Lucas. Sí, Cami, gracias. Genial. Entonces, pasemos a, manos a la obra. Manos a la obra. Ahí paso por el chat del link. ¿Tenemos un ejercicio? ¿O es otro? No, no, es el que te pasa esta tarde. Ah, bien. Ahí lo busco. Tenemos un ejercicio para hacer con todos ustedes, o es el que está acá también, el de la presentación. Tenemos un ejercicio para hacer con todos ustedes, pero antes les quiero preguntar si conocen este concepto. ¿Doom Scrolling? ¿Saben? ¿No saben? No, dicen, no, Solana, Katherine, no, 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 me suena que puede ser, no, no, me parece que no. Soy, soy la embajadora de este término. Soy la embajadora del Doomscrolling. Ahí dice Pablo, Scrolling y que te aparezcan cosas. Scrolling y que te aparezcan cosas. Bien, Pablo. Me parece que estamos perdiendo a Gisolina. Exactamente. Ahora te recuperamos, me parece. Recuperaste. Perfecto. Sí, me perdí, me perdieron porque me pareció que estaba inestable. Bueno, Doomscrolling es tal como dicen, es mirar y hacer scroll, 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 y que no termine más ese scrolleo infinito. Que eso básicamente, no estamos puntualmente en una clase de arquitecturas de las plataformas de internet, pero tranquilamente podríamos estarlo, y también tiene que ver con el capitalismo de plataformas y con las subjetividades técnicas. Doomscrolling es básicamente mirar infinitamente los feeds de Twitter, Instagram, LinkedIn, no sé, diferentes plataformas. Hasta el final de los tiempos. Por eso es Dooms. Hasta el final de los tiempos. Porque nunca se termina, nunca deja de estar. Siempre va a haber más contenido que ver. Pero ojo, qué contenido es ese. Eso es Doomscrolling. Y eso es algo diseñado por los ingenieros de estas. En un momento sabía el nombre, ahora me olvidé de la persona que lo creó. Como la persona que hace el like. Bueno, es lo mismo. Como hay un creador de Doomscrolling. Aparece en el documental de Social Dilemma, ¿no? Dilemma. Exacto. Aparece ahí, pero como no me gustó el documental, no lo traigo mucho. Tengo opiniones muy encontradas. Pero bueno, básicamente Doomscrolling es hacer eso. Es mirar de manera infinita su feed de las plataformas favoritas. Entonces, nosotros les vamos a pedir que hagan que básicamente se tomen unos minutos no sé, que se tomen tres, cuatro minutos, tenemos siete, y que vayan a navegar los feeds de las plataformas que más consuman, donde los están quemando las notificaciones, porque a las nueve de la noche quién va a estar cursando, que vayan ahí y que traten de registrar en un Padlet, que Sofí les va a estar pasando el link acá abajo, cuáles son los consumos que aparecen. Si usan OkCupid o Tinder y quieren ver ahí, porque es donde realmente usan, vayan ahí. Si usan Twitter, vayan a Twitter. Si usan Facebook, vayan a Facebook. Si usan Instagram, vayan allá. TikTok. Si utilizan TikTok, vayan a TikTok. Y digan, vayan registrando y anotando los tópicos que más aparecen en sus feeds, en sus diferentes feeds. Si son activismo, activismo gorde, si es música, si es política, si es todas esas cosas que les vamos a dar, ¿qué le damos? ¿Unos minutos? ¿Hasta tres minutos? Tres minutos, mientras van haciéndolo. Tres minutos y vayanlos poniendo en el Padlet que les pasamos. Para poder utilizar el Padlet, básicamente es, hacen clic acá, Pablo Rondina, y van poniendo abajo las diferentes cosas. Giselle, no sé, datos, música, etc. Y la vayan dejando acá, exacto, ahí les dejé también la consigna en el chat, es armar un listado de los tópicos, usuarios, publicidades, lo que sea que les aparezca en su red social de preferencia y la suben al Padlet. Pueden dejar, subir imágenes, si quieren hacer alguna representación, pueden hacer una captura y subir imágenes. si tratan de, pongan varias cosas, o sea, como, qué tipo de moda, comida, qué comida, porque algunos tienen más comida oriental, hamburguesas, River Plate, vayan contándonos acá cuáles son los gustos, los tópicos, las temáticas que más los interpelan en estas plataformas digitales. ¿Activismo, feminismo? A mí me van apareciendo, entonces van cambiando los lugares. Ahí lo vemos en la pantalla, como actualizándose. Estudiando en la plata. Un Sam, bien. Perrites. Memes. Memes. Copa Libertadores. Bailarinas. Ballet. Género y trabajo. Becas. Ropa. Cocina. Cocina. No hablemos de comida, por favor. Anime. Maquillaje. Activismo feminista. Familia, puede ser, como bebés, que van apareciendo. Género y trabajo. Rutina de ejercicio. Do it yourself. Búsquedas laborales en grupos. En este track se busca más, sonó más el trabajo. Por lo que estamos viendo. Nosotros hacemos un patrón de los estudiantes de cada comisión. Estamos extrayendo datos también nosotras. Estamos extrayendo datos. Zoom está extrayendo datos de ustedes en este momento. Pedido ya, dice alguien. Buenísimo. Decoración de interiores. También como para ir mostrando y comparando. Ustedes pueden ir viendo ahora lo que está apareciendo en su propio feed y pueden comparar lo que aparece en el feed de sus compañeros, que es totalmente diferente. Memes de marketing tirando por ahí. Mitos. Pregunta Pablo ¿Qué es lo que no te gustó del documental? Sí, yo. ¿Qué no me gustó del documental? Bueno, hay un par de cosas. Como les decía, antes trabajé en Facebook en Wikipedia durante cinco años y por ejemplo la CEO de Wikipedia dijo que a ella no la invitaron a hablar sobre la comprensión que tienen de internet. que eso es una cosa pero después como que no invitaron a todos los actores que aparecen que son realmente los influenciadores de internet. Después me pareció que era una visión muy simplista y me pareció un melodrama tech un melodrama tecnológico porque muestra a las plataformas como grandes monstruos pero no se mencionan a Netflix mismo que básicamente en seis, siete años en Argentina y en Latinoamérica han hecho que todos en la primera parte de la cuarentena miráramos Orthodox o muchas personas que tengan acceso a Netflix y que puedan tener tiempo de mirar una serie lo hagan o sea, no hicieron una autocrítica se ponían en un lugar fue como aterraron me parece que muchas personas se hizo conciencia pero no no sé pero no más allá de tener esa conciencia fue como aterradores mira el tiempo que pasas en internet y lo mal que te hace en vez de hacer algo constructivo de eso y muy interesante la visión de Lanier que hace rato que la viene trabajando pero sinceramente yo tampoco creo que la solución sea cerrar las plataformas irnos de las redes sociales cerrar nuestra cuenta en Facebook o Instagram no creo que solucione el problema me parece que hay otras formas de hacer que cambien las cosas exactamente nos queda menos de un minuto así que recuerden que ahora nos vamos a seguramente apagar en un ratito y nos vamos a ir a la otra sesión que tienen el link ya en Facebook exactamente y si les digo hasta que se termine esto es no hicieron una mirada ética sobre internet o sea como hablan de los de los juicios de lo mal que está pero la solución no es cerrar internet comenzó siendo algo colaborativo y positivo lo interesante es cuáles son las políticas públicas que van a tener el capitalismo por un lado por otro lado la sociedad civil y por un tercer lado el Estado para evitar que se haya una manipulación de las personas y el conocimiento y de esas cosas no habla el documental y no habla de sesgo que es lo que vamos a ver ahora exactamente